La ronda de intervenciones de los jefes de Estado de Sudamérica ante la Asamblea General de las Naciones Unidas ha deslizado varias críticas a la administración del presidente Barack Obama. Brasil y Uruguay cuestionaron el espionaje electrónico que realizan las agencias de seguridad estadounidenses a través de las empresas de redes sociales e internet. La ronda de intervenciones de los derechos internacionales y afronta los principios que deben reger las relaciones entre ellos, sobre todo entre Naciones Amigas. Nunca puede el derecho a la seguridad de los ciudadanos de un país ser garantido mediante la violación de derechos humanos y civiles fundamentales de los ciudadanos de otro país. Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica, que no hace otra cosa que sembrar desconfianza, desconfianza que nos envenenan. Por su parte, el rol del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también salió a la palestra. El presidente Sebastián Piñera se mostró partidario de que Alemania, Japón e India, más algún país africano, sean miembros permanentes del organismo, y apoyó la idea de que ningún Estado ejerza el derecho a veto ante crímenes de lesa humanidad. Y nos sumamos también a los llamados para que los cinco países que gozan de derecho a veto en sus resoluciones se abstengan de utilizar este veto en situaciones de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio o limpieza étnica, puesto que la utilización del veto en estos casos quita o resta eficacia a este Consejo en la defensa de estos valores que son fundamentales. En este marco, la posibilidad de una intervención unilateral de Estados Unidos por el uso de armas químicas en Siria, aparece para Argentina como una reacción tardía que no se cuestiona el impacto que ha tenido la industria bélica convencional en los más de dos años de conflicto. Siria viene con un enfrentamiento desde hace dos años y medio. han muerto más de 150.000 personas y el 99,99% de esas personas han muerto por medio de armas convencionales, no armas químicas. Recuerdo que en la última reunión del G20, cuando se discutió y se abordó el tema de la cuestión Siria, plantee qué diferencia hay entre un muerto por una metralla, por una mina antipersonal, por un misil, por una granada, que por un arma química.